Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy para ti Eres mi vida Eres mi vida, vida Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te likumi Y着 lengua Yeni Y Y Gracias por ver el video.